Vida adentro, siempre conmigo siento Quiero ascender, pierdo de tus besos Arreglo de tu amor Y te ven que volveremos Y seré luz de nuevo tu y yo Y seré luz de tu amor Y seré luz de tu amor Guardo donde llego Y de tu Zeiten Leembó a tu corazón Que te envuelva el avance Soy un amor, mi alma sirve todo, con tu amor, con tu valor, luego todo te arreglo, tan solo sus delitas, recuerda que soy, soy solo un soñador. El dolor de todas tus sonrisas, el dolor de tu vida, que por tu amor, mi alma sirve todo lo que doy, en forma de cantar. Soy un amor, mi alma sirve todo, luego te arreglo, tan solo sus delitas, recuerda que soy, soy solo un soñador. Soy un amor, mi alma sirve todo, luego te arreglo. Soy un amor, mi alma sirve todo, luego te arreglo. Soy un amor, mi alma sirve todo, luego te arreglo.